Simulador de elevador, arrepiente elevador sería Es un juego de rompecabezas de ascensor estilo roulette Donde puedes pasar el rato, buscar secretos y divertirte Bueno, descripción simple para lo que tengo entendido que es este juego Vamos a probarlo Otro largo día en el trabajo Muy bien gente, me voy Adiós cabezón Adiós bro Bro con buena vibra Adiós conserje Adiós elevador creepy Al parecer la única forma de volver a casa es por el elevador Vamos a él, ¿no? Oh, se cierra solo, genial What, what ¿Qué es esto? Pisos, uno Voy, un piso, porque están todos aquí arriba No sé si todos se paran aquí, ¿me paro aquí? Están en mi casa Esto se ve un poco peligroso Ay, ay, ay ¿Qué pasa con este tráfico? Hay robux en el camino, ¿no? Esos son robux Tengo que cruzar, tengo que ir a casa Lo siento Ah Voy, 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 voy Respeten el semáforo Ah, por suerte se rompió el auto en mil pedazos ¿Saben qué? Ni voy a mirar Que la suerte me acompañe Ok, no me fue bien No gané ¿Qué me golpeó? Hay una rumba con un cuchillo ahí A ver si este piso es la salida Esta es una casa, pero no es mi casa Cerrar las válvulas Uno de doce Bien Busquemos válvulas Oh, wow Aquí hay una válvula F Perfecto Bien Detuvimos la infección con éxito Ok Esto era una infección Miren La robinfección Bien Al fin paró la rumba ¿Qué hay aquí? Para ganar este minijuego Comienza a recolectar roscas Ah ¿Cómo? Ok Qué juego extraño, ¿no? Ah, aquí hay rocas Son todas mías Son todas mías Bien hecho Lo has hecho Sí lo hicimos Adiós Así Así Tírele Tírele todas las rocas Encontrar Jaoba Interactúa con las cajas grandes Para encontrarlo Oh ¿Esto? Oh A ver Uy Creo que lo encontré Eh Ese es un jaoba Parece un backroom este lugar Qué demonios Eh Jaoba ¿Vuelve a aparecer en las cajas? Debería, ¿no? O sea Si abro estas cajas Indiscriminadamente Debería aparecer en algún momento Eh Sí Piso completado Yo estaba volviendo a casa, ¿no? Ah What Incinerador No, 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 no No, no, no Hay que correr Vamos Con cuidado Oh Wow Lo tengo atrás Oh Bien Me van a quemar Oh no Oh no Oh Dios Eh Yo solo quería ir a casa Algunos botones van a saltar Se queda dormido Tengo que encontrar botones Oh Aquí dentro No veo nada Aló Voy a un alinterno Qué bien Nice Espero tenerla para siempre Y yo Clic 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 Me gusta este mirijuego Es satisfactorio Los clickers de botones Adiós Bien, lo hicimos bien Clic 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 Extremadamente difícil de hacer. ¿Y este? ¿Y este quién es? Un caracol banana. ¿What? ¿Qué? Yo no me pararía ahí. O sí. No sé. ¡Oh, oh, oh! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh, ah! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío! ¡Ah! Mis tobillos. Esperen, creo que vi agua, ¿eh? Ay, pierdo vida cada vez. Está genial el juego igual, ¿eh? Lo tengo. Piso completado. ¿Cuánto faltará para llegar al primer piso? Quiero volver a casa. ¡Oh, wow, wow! ¿Qué hay ahí? Una manota. No, no, manota. No, no, no. ¡Uy, una mano! ¡Ay, pobre niño! ¿Hay que salvarlo? ¡Ah! ¡Y hay que saltar muy bien aquí, eh! ¿Hay lava? ¿Martillos exageradamente grandes? Vamos. Ahora... ¿Esto patina? ¡Uh, cuidado que patina esto! ¡Completamos el piso! ¡Bien hecho, chicos! ¡Ah, casi! ¡No! ¡Casi lo logro! Estaba fácil ese piso. ¡Uh, oh, oh! ¡Oh, wow! ¡Wow, wow! ¿Qué pasó? ¿Ahora qué? ¿Qué es esto? ¿Esto es un trineo? ¡Oh, sí, es un trineo! ¿No me puedo sentar? Ahí está. ¡Vámonos! ¡Ah, pero estamos todos juntos! Y... ¡Ay, no! ¡No quiero estar delante yo! ¡No, no, no, no! ¡Esperen que prendo la luz! Creo que estoy en un mal lugar. ¿Me puedo parar? No puedo pararme. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Voló aquel! ¡Voló el demonio! Esto está yendo muy rápido. ¡Toma! Mejor el que yo. ¡Ay, acá me va a doler! ¿O no? ¡Piso completado, eh! ¿Dónde estoy? ¡Uf! Me asusté por un segundo. Creí que me había buqueado. ¿Ahora qué? ¿Qué pasó? Se cortó la luz. Tengo una linterna, chicos. Tranquilos. ¡Hay que encontrar a Lampert! Este no es el IKEA. ¿No hay monstruos aquí? ¡Uh, qué bien! ¡Uh, qué bien se corre, ¿no? Me siento ágil. Lampert. Encontraron a Lampert. Bueno, voy a seguir buscando a Reusio. ¿Y quién es Lampert? ¿Quién era? ¿Una lámpara? Era una lámpara, ¿no? Bienvenido, Lampert. Genial, porque nos ilumina. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Seguimos chocando con cosas? ¿Qué pasa con este sensor? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Dios! Por suerte me estoy curando. ¡Ah, sigue disparando! ¡Qué masacre! ¿Qué dice la gente cuando reciben cosas? No sé. ¿Qué dice? ¿Qué dice Lampert? ¡Termina el chiste! ¡Yuuu! ¡Qué hicito! ¡Tos caca! ¡Ay! Una aparición misteriosa dice que el suelo está inestable. Parece, ¿no? ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! Ya entendí, ya entendí. Donde pisa se rompe, hay que ir saltando. Perfecto. I got this. Jugué mucho Fall Guys, lo siento, gente. Se va cayendo, ¿no? ¡Uh, sí, sí! Se va cayendo. Un giro y volvemos. De forma eficiente. Si todos caminamos de afuera hacia adentro, no nos vamos a quedar nunca sin piso. ¡Abra! ¡Oh, shit! ¡Uh! ¡Uh, shit! ¡Uh! ¿Basta? ¡Ay, no llegué! Elige esquinas. El rojo, ¿no? El rojo es lo más parecido a mi color. ¡Verde! ¡Oh, no! ¡Pobre! ¡Adiós! Bien, ahora voy al verde porque acaba de tocar verde. Está claro eso, ¿no? Hay menos chance. ¡Ey, ey, ey! Se está haciendo trampita. ¿Cómo sobrevivió? Ahora el azul. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, tramposo! ¿Qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡Ojo! ¡Una rueda! A ver. Espero que sea una Xbox o una Play. ¡Ta, ta, ta, ta! ¿Muerte? ¡Muerte! No me gusta esa opción. ¡Oh, oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah, ah, ah! ¡Fuego, fuego! Más fuego. Todo el fuego. ¡Oh! ¡Qué mentira! Si en el piso... ¡Oh, no! Bien, ¿ahora qué? Dificultad actual, uno. ¡Cuidado que caen teteras! O sea, no están mintiendo si caen teteras. Dificultad tres. Me gusta. Vamos a ir usando la cobertura. ¡Cuidado! ¡Teteras rosa, qué linda! ¿Lo tengo? ¿Nivel cinco? Una tetera no me va a intimidar. ¡A vos! ¡Sí! ¡Siete! ¿Quién está tirando esta tetera? Una señora inglesa. Seguro. ¡Oh! ¡Esa fue con mala leche! ¡En toda la cara! ¡Esperen! ¡Ahora! ¡Sí! En la tumba. Se imaginan en la tumba, ¿no? En mi tumba. ¿De qué murió una tetera? Bueno, no estuvo mal. ¡Oh! ¡Una carrera! Se maneja horriblemente. ¡Oh! Lo siento. Atropellé a alguien. Dos. Cuidado, cuidado. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¿Quién diseñó este auto? Bueno, tiene ruedas de madera. Empecemos por ahí. ¡Uh! Cuidado, bro. Te doy un aventón. Esa porquería la voy a esquivar. ¡Ah! Aquí se gana. Ok. ¡Uh! ¡Ganado, bro! Salí primero, encima. ¡Tú ganar! ¡Oh! ¡Tiré una venera! ¡Uy, uy, uy, uy! Algo. ¿Qué? 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 Había algo ahí. ¡No! ¡Find out of Freddy's! Esto va a ser muy difícil con tanta gente. ¡Eh! ¡Eh! ¡Había algo ahí! ¡Cierren! Se fue, ¿no? Bien. ¡Oh! Viene por aquí. ¡Míralo, míralo, míralo! Eres feo, ¿eh? Bien. Sobrevivimos. Objetivo. Robar un bocadillo. Pero no mientras el cajero esté buscando. ¡Ey! ¡Ey! Yo estuve en este lugar. Yo conozco a este cajero. Yo conozco este... ¿Qué? Este cubo de basura. Yo he hecho el uf ahí dentro. Tiempo restante hasta el descanso de este juego. Ya lo jugué. Es el del snack. Me voy a robar este huevo. Me voy a robar este snack. ¡Basta de dientes! ¡Ja! ¡Recuerdan! ¡Qué buenos recuerdos! Mmm... ¿Hay una fiesta en esta casa? ¿Oh? ¡Oh! ¡Un meteorito va a caer aquí! ¡Oh! ¡Esa gente está trepando! ¿Por qué está trepando esa gente? ¡Aaah! Ahora entiendo por qué está trepando. ¿Saben qué? Tal vez no quiero volver a casa. Me voy a quedar aquí en el trabajo. Muy bien gente. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan disfrutado. Espero que hayan dejado su like. Y activado la campanita. Llegó la hora del minijuego del día de hoy. En este canal tenemos una costumbre. En la cual yo les hago una pregunta. Y ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios. Esa respuesta tiene la chance de aparecer en el siguiente video. Como todas estas. La pregunta del día de hoy es. ¿Cuál fue su piso favorito de todos los que visitamos? Háganme saber si quieren ver más de este juego. Y nada, me voy. Adiós.